Nació bajo de una higuera, su madre fue y llegó a final La llamaban la Catrina, yo le puse el cantador Fue un potrillo con más río que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, que era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, gozado y con un lucero Muy facho soy mi potero, y lindo de corazón Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, que era de muy buena ley Nació bajo de una higuera, y en el potrero quedó Qué lástima que muriera, mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere, y la luna va a salir Me voy hasta que el potrero, mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley